Román Núñez Vega Realizó sus estudios primarios en la Escuela Santa Domingo Sabio de Contratación. Dedica su vida a la pedagogía. Es profesor de idioma extranjero inglés, lengua castellana, dibujo técnico y educación artística, entre otras áreas. Su amor por la profesión le permitió lograr grandes avances para el Instituto Técnico Industrial Salesiano de Contratación. Su solidaridad, responsabilidad y sentido de pertenencia por la tierra que lo vio nacer caracterizan a este personaje, a quien hoy se reconoce por su ilustre labor. Actualmente reside en la ciudad de Florida Blanca. Sin embargo, nunca se ha olvidado de Contratación, al cual se desplaza varias veces en el año para colaborar en actividades cívicas y religiosas, tales como Semana Santa, Mes de Mayo y Navidad. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos y honestos ciudadanos. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos. Gracias, profesor Román, por soñar con un mundo mejor y enseñarnos que debemos ser mejores cristianos. Gracias.